Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de secreta humana, cumplimos la aventura, estamos en la ciudad dorada y bueno pues hemos conseguido derrotar a los enemigos de esta torre y vamos a viajar de nuevo a la torre de Mandala a ver si encontramos este paraje y no nos perdemos, a ver, aquí estaba el desierto estaba en la cordillera, ¿verdad? creo que era aquí creo va va muy bien he subido solo un nivel tanto a Pop como a Karen desde el último desde el último video porque realmente tampoco encuentro una zona así como para subir de nivel, me costaría demasiado así que de momento espero que hayan conocido su idita de nivel pues a algo vamos por detrás, desde el nivel normal que tenemos que tener aquí vamos a ver este y 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 Vamos para arriba, no sé si tengamos problemas. Sí, sí, es aquí. Nos lleva directamente, muy bien. Caron Ferry, Moon Palace. Vamos a ver qué tal se nos da. Hay que intentar subir de nivel para no pasar problemas. En el futuro viene la parte difícil del juego. Para su enfrentamiento a Thanatos. No se puede torcer demasiado. Wow. Me sale un poder mágico. No, nada. Con la espada estos enemigos. Me parece una raridad. Hay poco. Antes de que te la absorba... Venga a ver si hay un burro. Al menos. No, a mi me pasa sobre todo la energía mágica que tengas. Vamos a sacar nada. Muy bien. Ojo. Esta música no está rica. Porque aquí hay enemigos. La verdad es que no se puede. Dale, dale. Vale. 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 de entrada. El cofre. Oh, una nuez. Va aquí. Analizamos. Lumina. Lumina tiene... Claro, no había que hacer esto. Vale, estamos en el templo ya. Ole. Luna. El espíritu de la luna... está esperando. Los poderes de luna ya. Tanto... Karen... como... Pop. Vale. Este absorbe puntos mágicos. Superimportante. Y ella... Bueno, con la espada lo típico. El defender. Lunar Ghost. Nuestra. Vale. Me se olvidaba. El maná. Vale. Pues ahora tenemos ya... Siete semillas. Nos falta la octava. Así que ya, como veis, estamos casi casi al... Al final. Vamos a aprovechar un poco este... Este momento. Bueno, a ver. Nos han dado... Luna. Vamos a atacar con Luna. La música guapísima, eh. A ver, que ha mirado en la forma. Vamos a atacar con Luna... Vamos a atacar. ¿Verdad? Levantar de la forma. Verdad no... ¡Déjaga! Vamos a atacar con Luna... Número en la forma. Ya nos devuelven al sitio, vamos a intentar subir algo de nivel ahí en el desierto con esos patos y esas calabazas, y si vemos que la cosa se complica, cogemos el tambor de Flambi y nos vamos. ¡Gracias! No merece la pena cargar el ataque si le doy un 113 cada vez que le doy. Vamos, quedaría de conjuros, seis, creo que son ocho, pero no se, me parece que son siete. Nos quedaría dry y ya está, no se si me olvido alguno. La palmerilla, no se que nos falta, pero la palmerilla me parece que se consigue que es el final. No se si se vio en octavo, eh. Aquí no hay nada interesante. Es el desierto normal y en las estrellas, es lo importante. Vale. Sube en el treinta y siete. Sube en el treinta y siete. Sube en el treinta y siete. ¿Veis la vida que me quita? Me quita uno, ¿no? Pero es el que te pare injusto para hacer trabaje. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, vamos a comprar los objetos que nos hacían falta. Este era el vendedor. La copas. Pensaba que sí que teníamos de todo. A la vez. Y chocolate. Vale. Así tenemos todo. Nos vamos. Nos vamos a Flamby y volvemos otra vez a la cima de la montaña, ¿vale? Del... del templo. El templo, no de... Sí, es un templo. A ver si allí nos dice alguna pista. Vale. Era la montaña. Este era Matango. El templo. Aquí. Eso es. Mandala. Vamos al interior. Bueno, esta trozo me deja llevar armas, ¿o? Vale. 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 Nica, estoy detrás, nica. Mira, esta Gemma. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hago? Tiene nada. Se va quedando venida aquí. Ah, vale. Pasa lo del espino. ¿Qué tal rey? ¿Quién eres? El enemigo. El enemigo. El enemigo. Vale, no hay nada soldados, esto sería fácil en teoría. Oh, sería. Sería fácil. Esta se ha despertado. Oh, hola, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola, los 3. Ah, eso sí. Qué poquito más oído esto de drásmica, ¿verdad? No me he recordado para nada, sí. En esta puerta no hemos entrado. Los aposentos, aposentos reales. Pues nada. Ahí está todo el mundo. Ven, el P estaba aquí. Oh, ese comerciante ahí. Voy por el camino más recto, ¿no? Bueno, vamos a usar otra vez el tambor. Vamos a otra vez a ese justo, a ver si... Estamos haciendo lo correcto, bueno, ¿no? Al norte. Aquí. Nos tienen que ofrecer una prueba. Y a ver si ya lo es aquí o no. Tienes que haber grabado. Bueno, vamos pa'lante. Nos la jugamos. Vamos. 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 ¿Con qué te voy a hablar aquí, realmente? ¿Con qué te voy a hablar aquí? 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 ¿Tienes que haber grabado por eso? ¿Con qué te voy a hablar aquí? 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 ¿Veis que hay otra cueva aquí? Vamos pa' dentro Vamos a ver chula Ey, eras tú, de verdad, no me acordaba de ti Oh, George No es heck Así es, George Pues queda tu braje Sí Bueno, buena suerte Sí, bueno es que esta cosa chunga nos vamos pa' atrás, ¿eh? Ya os lo digo Primero hay que grabar Aunque en Tashniker no hemos hecho nada, pero... Solo el hecho de volver atrás el palazo de ese, ¿eh? Vamos, ahora está muy guapo el enemigo que viene aquí, ¿eh? No estoy acordando ahora Es muy chulo Es muy complicado también Vamos a ver a la calabaza, empezando una guerra ¿Qué pasa? No, vamos a ver a la calabaza A la calabaza Pero, ¿por qué? ¿Y qué tan, 13? ¿Qué te parece? Vale, genial ¿Para que rompa esto? Oh, las burbujas, las burbujas No, hay un lobo No, aquí no me gusta la verdad, ¿no? Fuera, por aquí No sé si es la... la calabaza Vamos a quedar el lobo Mi cofre No hay premio para nosotros No hay premio para hacer luna Vale Vale, me hace un ataque de... ¿No crees? Eh, tío Tácalese un poco tú ¿Qué es eso? Al momento, las dos son... la magia y ya está No hay premio para hacer luna No hay premio para hacer el alcalde No hay premio para hacer luna No hay premio para hacer luna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Falla! ¡Está aprendiendo! ¡Nadie! ¡Están aprendiendo demasiado! ¿Os dais cuenta que los primeros no hacían nada de magia? Ya están todos haciendo magia. ¿Dónde vais? ¡Vamos! ¡Se va todo más fuerte al desierto! ¡Jocaré, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Seis de estos pasamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Venga muy bien la calabaza detrás nuestra! Ahí está Vamos a hacer un test ¿Quiénes son? Pues somos nosotros Somos nosotros mismos Tenemos 4 nueces, una se la va a tomar Karen Otra se la va a tomar Y también se la tomaron Y yo me voy a equipar la espadita Y a pelear con ella No recuerdo si hacían magias también Pero bueno, vamos a probar Vamos a usar la jade Buah, esa hace burbeta Pop Parece que Pop ya no se levantaba ¡Ojo Karen! ¡Ojo Karen! Se queda fuego ahí Pillaíto Se queda pilladito Ellos dos a por Karen y nosotros a por por Vamos a usar la bando Quien se que más Energía, más nivel tenemos Ha caído Pop de ellos ya Nada Vamos a probar Win Pues nada Salvando nada, eh Mala idea Pero jade Azul Winis ha tocado ya Buah Me ha matado a... Me ha matado a Karen, eh No se en que momento ha caído A Karen de ellas Me ha matado a Karen de ellas Un equivalente ¿Dónde está? Las máquinas ¿Dónde está? Un salto Me da Un salto Un salto ¡AAAAA! Era él Lmens Otro era una ilusión Maldito seas No se estaba aquí ¿Por qué? Vamos a usar el tambor, ¿eh? Pero vamos a ir justo a la... A la lecha al lado Sé porque ha caído Karen antes de... Vamos a mandala Sé porque ha caído Karen antes de... Karen es la que peor equipo tiene ahora mismo Porque el traje fuerte lo habíamos comprado uno a... O sea, el hombre Te dar vueltas A Pop No estaba posado aquí Vale El traje que lleva ahora mismo tanto Fox como... Como Wins vale 30.000 No me ha llegado ahí A Pop sí que lo tiene pero... Pero Karen no Vamos a grabar, sí Evidentemente Nivel 35 tenemos, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y os deis estará like, suscribiros... Hasta luego Gracias por ver el video.